Las cartas están echadas y Estados Unidos se prepara para desconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. Que todo apunta, abrirán el camino para un nuevo mandato de Daniel Ortega, tras más de 13 años en el poder. Las elecciones no van a tener credibilidad y de que ellos, después de las elecciones, no van a tener el mandato democrática después de las elecciones. Washington prepara acciones inmediatas para condenar las elecciones catalogadas como una farsa. Y ya empezó a analizar la posibilidad de restringir la participación de Nicaragua en un tratado de libre comercio firmado en 2004. Estamos analizando los componentes de CAFTA-DR para hacer los cambios necesarios para asegurar que no beneficien al gobierno de Ortega Murillo. La medida goza de apoyo bipartidista en el Congreso y, de hecho, una comisión de senadores de los dos espectros políticos recomendó en junio a la administración Biden la revisión del Pacto Económico. El senador republicano Rick Scott es uno de los legisladores que presionan por este movimiento. Claramente Ortega solo lo está usando para su propio beneficio. A él no le importa la gente de Nicaragua. Si piensas por qué hacemos acuerdos, hacemos acuerdos para ayudar a toda la gente de un país. No lo hicimos para ayudar a los dictadores de un país. Al mismo tiempo, el Congreso se alista para poner en el escritorio del presidente Biden el proyecto de ley Renacer, que establece un marco de sanciones diplomáticas y económicas, entre ellas las referentes a CAFTA. Se espera que el mandatario promulgue la ley antes del domingo. El gobierno sandinista acusa a Estados Unidos y la Unión Europea de intervencionismo por la imposición de sanciones y por los constantes llamados a favor de elecciones justas. Jorge Agobian, Poste América, Washington.